Hola, bienvenido a esta presentación de Salud y Bienestar. A continuación voy a compartir contigo una información general, pero muy ilustrativa, sobre el Ganoderma lucidum de Ganoexcel y cómo su consumo constante tiene un impacto sumamente positivo en la salud. La misión corporativa de Ganoexcel es clara y es brindar bienestar y prosperidad a las familias del mundo, por lo que buscamos concientizar a las personas de la importancia de sumar a su dieta alimenticia el consumo de Ganoderma lucidum a través de productos que ya hacen parte de sus hábitos. Comencemos por entender que el Ganoderma lucidum es un hongo fundamental en la medicina herbal china, con un alto contenido nutricional por el que se cataloga como un superalimento, es decir, que otorga beneficios adicionales como antioxidantes, vitaminas, minerales y aporta fibra y grasas naturales. Adicional a esto, se considera como el adaptógeno más potente de la naturaleza. Este término hace referencia a la capacidad de normalizar el funcionamiento celular de los diversos sistemas del organismo. De esta manera, acciona regulando el funcionamiento de cada tejido del cuerpo. Como dato importante para quien lo consume, se debe saber que el Ganoderma no tiene dosis máxima y conserva sus propiedades en el tiempo. Mr. Leao Sun Sen, fundador y presidente de Ganoexcel a nivel mundial, ha desarrollado investigaciones en este producto por más de 30 años, garantizando así los altos niveles de calidad de nuestro Ganoderma, el cual cuenta con más de 230 nutrientes, de los cuales aproximadamente 150 son antioxidantes, lo que lo hace un producto idóneo para limpiar y desintoxicar el organismo sin ser un medicamento ni reemplazar ninguno. Por otra parte, las investigaciones ayudaron también a registrar más de 200 cepas de Ganoderma a nivel mundial, logrando identificar los seis tipos más potentes, nombrándolos por colores para diferenciar sus propiedades nutricionales. El hongo negro mejora funciones cerebrales, riñones y vejiga. El hongo blanco potencializa la capacidad pulmonar, piel e intestino grueso. El hongo rojo favorece el funcionamiento del corazón e intestino delgado. El hongo morado optimiza el metabolismo. El hongo amarillo facilita la digestión y funciones del estómago y vaso. Y el hongo verde mejora el hígado y la vesícula biliar. A través de procesos de investigación y desarrollo, Ganoexcel logró unir estas seis cepas para obtener como resultado un híbrido que tiene todos estos efectos nutricionales y bondades saludables en el hongo que conocemos hoy como Ganoderma lucidum de Ganoexcel. Los elementos que componen el Ganoderma son los que le permiten mejorar la salud y calidad de vida de quien lo consume. Entre todos sus componentes, los más relevantes son el germanio orgánico, que aumenta la oxigenación de la sangre, regula la presión arterial, elimina tumores, quistes y miomas y tiene un efecto anticancerígeno. Los triterpenos, como la adenosina y el lanostan, que actúan como antihipertensivos y reguladores metabólicos. La fibra hemicelulosa, que arrastra metales pesados y toxinas en el tracto intestinal. Los polisacáridos, que mejoran el sistema inmunológico, aumentan la velocidad de duplicación celular, regulan los niveles de azúcar en la sangre, controlan problemas de alergias y asma y actúan como potenciadores y moduladores del sistema inmunológico y antitumoral. Los alcaloides suaves, que estabilizan los desórdenes del sistema nervioso. Los aminoácidos, que facilitan la regeneración de tejidos y funciones celulares. Y los antioxidantes, que ayudan a eliminar radicales libres, combatir el envejecimiento celular y evitar el estrés oxidativo. Estos componentes hacen que sea no solo un adaptógeno perfecto, sino el más potente de la naturaleza, como se referencia en los artículos de estudio del Instituto MDPI. Por lo tanto, su efecto en el organismo no sirve un único propósito, sino que identifica lo que se necesita y se adecua al cuerpo para restaurar el balance, garantizando el mejoramiento de todos los sistemas y alcanzando un rendimiento óptimo mental y físico. Para asegurar el máximo aprovechamiento de todas las bondades del Ganoderma, la compañía es dueña del proceso productivo que abarca la pertenencia de propiedad intelectual, registro industrial y varias patentes, con las cuales se garantiza que el Ganoderma de Ganoexcel es 100% soluble en agua, aceite y alcohol. Esta propiedad facilita que al consumirlo, el organismo lo asimile de la mejor manera, ya que el cuerpo humano está compuesto aproximadamente por 70% de agua, la membrana de las células tiene una capa de grasa o lípidos y en nuestro cuerpo la mayor parte de procesos metabólicos son a base de alcoholes. Este compromiso con la excelencia le ha brindado a Ganoexcel y a Mr. Leao diversos reconocimientos y sellos internacionales, dentro de los cuales cabe destacar. El reconocimiento a Mr. Leao como líder científico por la UNITAR y el nombramiento como científico embajador y educador del Vaticano. Registros de consumo como lo son el INVIMA en Colombia y el FDA en Estados Unidos para asegurar la aprobación de su consumo. La certificación MyOrganic, que garantiza la producción orgánica de acuerdo con los criterios y pautas estipulados en el estándar de esquema orgánico de Malasia. El sello halal, que significa una garantía para saber qué productos del sector agroalimentario o farmacéutico están elaborados de acuerdo con los preceptos de la ley islámica contenida en el Corán. La implementación de este sello es de gran importancia, no solo para los musulmanes, sino para un sector creciente de la población mundial que busca calidad en su alimentación. El que un producto lleve el distintivo halal significa mucho más que solo la garantía de que no contiene carne de cerdo o cualquiera de sus derivados, sino además que se trata de un producto sano. El GMP que contiene una serie de normas y directrices que garantizan que los productos se van a fabricar con una calidad apropiada en unas condiciones idóneas. Una característica que facilita el consumo y la recomendación del Ganoderma es que si se entiende como un superalimento, verás los beneficios de mejorar tu alimentación ya que este contiene más proteína vegetal que las legumbres, 15 veces más magnesio que el brócoli, 7 veces más vitamina C que la naranja, 8 veces más omega 3 que el salmón, 8 veces más antioxidantes que la ciruela, 6 veces más calcio que la leche y 3 veces más hierro que la espinaca. En su carga de antioxidantes se puede comparar con alimentos muy comunes donde podrían sobresalir la fresa, el brócoli, el tomate, la canela o el té verde. De estos, el que cuenta con más antioxidantes tiene 10. Comparativamente, el Ganoderma cuenta con 150, una diferencia bastante alta, permitiéndole ser más efectivo a la hora de retardar el envejecimiento celular. Los resultados de consumo varían de persona a persona ya que cada organismo es diferente, pero gracias a la cantidad de testimonios en diferentes afecciones de salud, se ha podido estandarizar las etapas del Ganoderma en el cuerpo. La primera es la etapa de exploración, empieza con la primera porción de Ganoderma que se ingiera y en el cual se identifican las necesidades específicas de quien inicia su consumo. Seguido de esto, se experimenta una etapa de limpieza y desintoxicación para liberar el cuerpo de toxinas. Posteriormente viene la regulación para brindarle equilibrio al organismo. Una vez se restableció el equilibrio, se pasa a la etapa de construcción, fortaleciendo cada sistema. Y por último, se empieza a evidenciar la regeneración como mantenimiento de las funciones corporales. Cada sistema del cuerpo evidencia mejor en su funcionamiento. Puntualmente podríamos mencionar que en el sistema digestivo se mejora el tránsito intestinal, limpia el cuerpo de sustancias anticancerígenas almacenadas en el colon y promueve la desintoxicación del hígado. En el sistema cardiovascular se aumenta el nivel de oxigenación en la sangre, reduce niveles de presión alta, normaliza los lípidos en sangre, colesterol dañino y triglicéridos y regula los niveles de glucosa. El sistema nervioso se ve mejorado atenuando síntomas de cansancio, disminuyendo el estrés, brindando un efecto vigorizante, mejorando estados de insomnio, reduciendo el estado de depresión nerviosa y adicional previene el trastorno neuropsiquiátrico de la anorexia, Parkinson y Alzheimer. En el sistema respiratorio se fortalecen las defensas ante amenazas virales y bacterianas en las vías respiratorias, bronquios y pulmones y actúa en la inhibición de alergias y estados asmáticos. En el sistema óseo fortalece los huesos, refuerza las articulaciones y previene su degeneración, fortalece uñas y cabello y mejora la sintomatología de artritis, osteoporosis, dolor de espalda y articulaciones. En el sistema muscular actúa como antiinflamatorio y disminuye dolores musculares. En el sistema inmunológico modula y potencializa las células de defensa, mejora la respuesta ante ataques virales y bacterianas y ayuda a la recuperación durante y después de tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Esto por nombrar algunos de los efectos más beneficiosos del consumo del ganoderma, respaldado en los más de 1.800 artículos en páginas de prestigio médico y rigor científico como papme.gov, webmd.com o mdpi.com. Espero que esta información te haya servido para entrar en conciencia de la importancia de adicionar a tu alimentación el consumo de ganoderma alusium de Ganoexcel. Comunícate con la persona que compartió este video contigo para que puedas empezar a consumir el producto lo más rápido posible y para más información visita nuestra página web www.ganoexcel.com.co